Buenos días a todo el mundo, aquí estamos de nuevo en el... The Last Door Con la inestimable compañía de Lauriel Creo que hay eco, ¿me oyes? Y yo soy el Fangor, el dueño del canal, para no variar En el último capítulo provocamos el... creemos el suicidio en la hoja O la Ascensión Cada vez que nos acercamos se pone la música intensa Si la subieron al cielo es Asunción, si subió ella sola es Ascensión Bien Que después del juego tuvimos la teoría de... Que igual esto es algo secundario y no necesario para avanzar, igual... No lo hemos hecho para nada Pero igual no Igual, era importante Una cosa que es importante es... Estamos en un internado investigando la muerte de un amigo ¿Se murió nuestro amigo en el internado? No ¿Era nuestro amigo de verdad? Tampoco Pero hemos llegado aquí y aquí estamos porque hemos venido Entonces... La monja nos dijo... Que le parecía muy raro a este señor que acababa tumbas Sí La monja en sí misma... Ve hablando que salgo un momento por una de las cosas de las opciones Ok, la monja en sí misma muy normal tampoco es Entonces si a la monja que ya es raruna Le parece que este señor es raruno Este señor o bien es ultra raro o bien es perfectamente normal No hay intermedio ¿Me sigues? Sí Bien, pues hay que hablar con este señor Este... Balwin es el de la pala, ¿verdad? Creo que sí Claro Porque tú eres de Bitt Sí ¿Quién es ese monseñor, Mr. Balwin? No te lo puedo decir exactamente Después de todo este tiempo nunca le he visto ¿Quién sabe? Puede que incluso ni exista ¿No es quien le paga? Pero la madre Elizabeth me dijo que fue el monseñor quien pidió específicamente que fuera usted a quien se contratara Me halaga que mi reputación me preceda Pero aún así no puedo decirle nada más acerca de ese hombre que soy yo Tiro Insight Bueno, pues nada Muchas gracias por su tiempo y sus no respuestas, Mr. Balwin Buenas tardes Que tengas una buena tarde Aluno de Bitt A mí me habría gustado preguntarle ¿Ha visto usted a una monja yendo hacia el mar? Dale con la estaca Con la estaca Es un vampiro Está chido Espera, yo quiero usar la estaca para verla No, no puedo abrir Igual le gustará la música No ¿El piedro? ¿Dale con el piedro? ¿Por qué tanta violencia? Igual le puedo tirar la red Le capturo Igual le podemos tirar la red a una monja ¿Lo has pensado? Mira, yo tengo la teoría de que Ahí está la luz que hace mal la luz Qué maja Sí, es verdad Tengo la teoría de que Esta monja hay que distraerla Con la virgen, posiblemente Igual la podemos volcar o alguna mierda así ¿Para poder hablar con este hombre? Sí Una estatua de la virgen María Me ha asustado ¿Ya has puesto música aquí? Sí, lo puse la última vez Creo que no Déjame probar Espejo No Bueno, pues Probemos de nuevo por si acaso Y al lado del crío que duerme Ponde aquí la musiquita A ver si despertamos Le jodemos la siesta La música la pusimos al lado de todo el mundo No me acuerdo O sea, nuestro objetivo ahora mismo es En principio hablar con el monseñor Sí, esto va a sonar muy loco ¿Esa señora que está en la cama? ¿La que está respaldando? Sí, dale con la estaca No, pues cachis Es que como la señora dijo Que le había tocado una cosa de madera en sus sueños Igual le das con un palito Y se pone nerviosa y suelta Y empieza a cantar como un canario Pues sí Pues si tenemos que hablar con el monseñor Claro, yo que estoy intentando buscarle lógica A lo que tengamos que hacer Pero... Señora, usted... No, ahorita ya hablamos como usted No nos dice nada Bueno, ahora que sabemos que la monja se ha ido Igual podemos hacer algo aquí Igual Que no me dejan robar la morfina, eh Uy, uy, uy Ah, ah, amigo mío Amigo mío, gran compañero Igual lo de la monja sí que hacía falta Un montón de hojas secas Se han acumulado en un agujero de esta oxidada tubería Están atascando la corriente de agua Eyyy También te digo ¿Qué jartos somos? Que para que la abuela se aparte y nos deje mirar por la ventana La asuncionamos al cielo Es un poco exagerado, sí A ver, ¿con la piedra quizá? No ¿Con la red? No ¿Con el espejo? No, necesitamos algo más Ah, no Usar mis manos Puedo usar mis manos Claro, sí Usar mano El agujero tiene los filos oxidados y afilados Si intento meter la mano podría cortarme Bueno, pero con esto ya hemos hecho algo O sea, yo entiendo que es algo de la ducha y el objeto No, 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 necesitas ¿No? Creo que necesitas una tela o algo para envolverte la mano No, creo que tengo que poner la red Pongo la red Ah, fuck Que si pudiera poner la red Ponríamos agua en la ducha Entonces el objeto brillante vendría hasta aquí Y lo podríamos coger Puede ser Lo que te están diciendo es No puedo meter ¡Hostia, hermano! ¿Qué? Que le he dado con la piedra He conseguido suavizar los filos de la tubería Ya no debo temer por cortarme Este trozo del ángel Gabriel Nos ha revelado el camino Pero perdóname, acabas de solucionar Una cañería rota a pedrás No, no la he solucionado Los bordes estaban afilados Y ahora los bordes no están afilados Pero esto sigue tan roto como antes ¿Y ahora con tu manita? No, ahora con la red La red debería atrapar cualquier cosa Debajo por la tubería Y ahora vamos a la ducha No me la puedo creer Es lo que he dicho hace dos minutos No, no, no Que no es que no te crea a ti Es que no me creo que una persona humana Haya diseñado esto Y lo haya implementado Y lo haya soltado en Steam Para que el resto de la gente lo vea ¿Sabes lo que quiero decir? Esto estaba en The Longest Journey Es que ni siquiera es original Pero perdóname, perdóname, perdóname Y una pregunta Sí No necesitabas resolver la cañería Con que hubieras hecho el objeto brillante Habría caído por la cañería Sí, podría haber ido a la parte de Sí, a parte de todas de la casa Y a tomar por el culo Pero bueno La red está atrapado el objeto brillante Pues cógelo ¿Por qué dos pasos pudiendo? Ah, bien ¿Cómo que lágrima? Es una lágrima de cristal Seguramente una vez formó parte De alguna pieza de joyería ¿Alguien quería lágrimas? O sea, ¿a alguien le faltaban joyas? Se la ponemos a la virgen Y la otra cree que es un milagro Es una lágrima Bien, bien visto No había caído También te digo que es una solución Que a mí me parece lógica Con lo cual probablemente En el juego lo que hay que hacer Es cogerle la lágrima Metértela por el culo Y luego cantar O algo así del estilo Porque no va a ser Lo que estoy sugiriendo Lo que tienen las aventuras gráficas Y las soluciones No tienen lógica Tienen lógica De aventura gráfica Pues efectivamente He colocado la lágrima de cristal En un hueco Había un hueco ya Ahí preparado Que hay en la mejilla de la virgen Encaja perfectamente Señora Pero espera un momento ¿Qué? Espera un momento ¿Cómo ha acabado esta lágrima? ¿Ha llevado a la virgen a ducharse? No, o sea Yo entiendo que esta lágrima No estaba aquí Encaja perfectamente Porque el destino Pero esto no debería estar aquí Es casualidad Entiendo yo Señora Por favor Alguien Piedad Ya le he dicho Que no puede estar aquí Sí, es que es lo mismo Que antes A ver A los ojos de un ferviente devoto Parecería una verdadera lágrima Si pudiera hacer que brillara Espejo Is this the real life Vale Le estamos haciendo morse a la monja Oh, nuestra señora está llorando Dios mío ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que he hecho? ¿Qué hemos hecho? ¿Por qué se ha enfadado? Le está dando un parraque Venga A la veo Me quiero mover Déjame moverme Juego Juego Espera que va a venir la otra monja No, no, no Venga Hablemos con el enfermo Usted Debe ayudarme ¿Qué puedo hacer? ¿Qué es lo que le pasa? ¿Qué quería la monja de usted? Queda poco tiempo Le explico mi sufrimiento Le describo este dolor infinito Insoportable Y aún así No me prestan atención Pasan de largo Sin mirarme siquiera Dicen que están rejando por mí Pero eso no alivia mi tormento Pero, señor Yo Lo comprendo Pero se lo ruego Me liberará de un horrible calvario Y por ello Siempre estaré en deuda con usted Además de eternamente agradecido Espera ¿Está pidiendo que lo matemos? No sé Yo digo que sí Porque Porque si no la respuesta No tiene sentido Si lo que te está pidiendo Es que le pongas un poco de pie Y le colocas la almohada Es un poco cabrón negarte Vale ¿Cuál de las dos pongo? Hombre, no sé Nos acabamos de conocer Y estoy acostumbrada Un poquito más de conversación Antes de que la gente me pida Que la mate Para acabar con su sufrimiento Lo siento mucho, señor No quiero alargar su sufrimiento Pero Acabar con su dolor Poniendo fin a su vida Es un precio muy alto Que no puedo pagar Una carga difícil de soportar Me la sopla su dolor Hablaré con la madre Elizabeth Para ver si hay algo más Que ella pueda hacer por usted Entiendo la magnitud De lo que le estoy pidiendo Gracias de todas maneras, caballero Ha dejado de estar enfermo Ya no Antes tosía cada tres palabras Ahora está Le hemos curado Sí, la lágrima La virgen le ha curado Vamos a hablar con la señora O lo mato Quiere decirte con la saca Si vuelves a hablar con él Te deja intentar matarlo Probablemente Ah, no Señor Parece estar muy débil Como para seguir hablando Y se ha rindido al sueño Ah, pues no Hombre, pues matarlo Mientras duro Me parece un poco jarto Así que yo no lo haría Yo, ch, ch Quieto, quieto No le doy esto Baja, baja Baja Pus, pus Pues vamos a hablar con él Ahora, igual Saldría un Una imagen arriba De izquierda De esto afectará A tu destino Joder, tanto afectará A tu destino Madre mía Señora Oye, ¿y la otra ¿Dónde ha ido? Se ha tirado al mar también Ay, pues tenemos que bajar Igual hay dos pares De zapatitos de monja Uno de los pacientes Desearía abandonar este mundo Madre Elizabeth Uno de los pacientes Me ha rogado que acabe con su vida ¿Hay algo que pueda pasar Para aliviar su sufrimiento? Cosas que me pasan Nada humanamente posible Que lo hayamos intentado ya Señor Bebit Ahora corresponde a Dios Decidir el momento De su liberación A mí también me ha encantado Cuando el Señor Nos ha dicho lo de él Es que pasan por delante de mí Sin hacerme caso Sin ni siquiera mirarme Señor La otra monja llevaba Tres horas mirándole Fijamente O sea, otra cosa Es que no le No le estuviera haciendo caso No le estuviera matando Pero estaba ahí mirándole Eso es todo lo que puedo hacer por él Llévele esto Gracias madre Le dejo con sus obligaciones Que me ha dado Gracias hombre Una Biblia desgastada Cuidas amarilletas páginas Se han vuelto quebradizas Con el paso del tiempo Dame una que al menos se pueda leer Pero escuchame un segundo Pero escuchame un segundo Te digo Esto es un sutil mensaje Para que amoñes Al de la cama Con la Biblia A eso voy Ah, vale Ha muerto Te juro que tan débil Lo estaba Que te digo Que estaba fingiendo Hay una nota sobre la cama Ay Dios Está en la playa Se ha ido a la playa Ahí la nota Bueno ¿Quieres leer? Querida madre Aquí estoy Hace mucho tiempo Que no me visitas Y sabes que necesito Cuidados y atención Te recomendaría Que te pasaras Y cogieras un poquito Del desayuno excelente Que sirven las monjas Que es Gachas sobre nada Hermosamente tuyo Un suicida Dios Es posible que si intentábamos Matarle No lo consiguiéramos O algo por el estilo ¿Y dónde está este señor? Está aquí, ¿verdad? Está aquí Ah, en esta habitación Estuvimos leyendo Y oíste unos ruidos Súper locos Sí Que no tenían relación Con absolutamente nada Entonces mi duda es ¿Son ruidos que suceden? ¿Por pasar mucho rato En la habitación? ¿O son ruidos Que no tenían nada que ver Y sucedieron Porque estábamos leyendo O alguna movida del palo? No lo sé Juego ¿Qué opinas? Mira si se puede tocar algo Como la alfombra Esa sospechosamente alegre Y llena de colores No Y mira que llama la atención Sí Estas son las cartas Que ya habíamos leído Que si la foto Esta ya la hemos vivido Pues no sé Igual como ya ha ocurrido Una vez No vuelve a ocurrir Bien pues Bueno vamos a hablar con Balwin Quiero decir Ya sabíamos que mentía Ha cambiado el ruido Se escuchan golpes Dentro del ataúd ¿Qué demonios? A que le ha hecho caso A lo de Mátame Pero se ha saltado un paso La madera está demasiado Emblandecida Como para usarla De palanca Y abrir el ataúd ¿Con la biblia? No A ver la tumba Una tumba Acabas definitivamente Señor Balwin Voy a ver Que con los crucifijos Puedes arrancar uno Y llevártelo de recuerdo Quiero ir un momento A la playa A ver si hay más ropas Ah claro A contar nuestra lista De cadáveres No No parece Vale Pero es una monja desaparecida Bueno Igual nos reencontramos La ropa en otro sitio Si no hace falta No hace falta Asuncionar en la playa Se puede asuncionar En muchos sitios Bueno Aquí no hay nada ¿Qué podemos hacer? ¿Qué demonios? Ah Pero directamente No puedo abrir El auto Con mis propias manos La tapa está apuntada Con clavos Necesitamos un martillo O algo de decir Si que trabaja Si que trabaja rápido Balwin Que no A mí no me habría dado tiempo Vamos Estaría todavía Empujando al señor Dentro del auto A ver ¿Dónde podemos encontrar Un martillo? ¿O qué podemos hacer? La biblia A ver Biblia ¿Quieres una biblia? No ¿Quieres una biblia? No ¿Usted? ¿Quieres una biblia? ¿Quieres una biblia? ¿Quieres decir? No Oye Esas notas Que hay en la mesita De noche Junto a la cama Las no leí Es una revista Una revista Que no leímos A ver No hay tanto mapa A ver señora Usted Ni se va a saber No No Nada Nada ¿Puedo ir por aquí ya? Señora Déjeme Usted no se quiere ir Hay dos monjas Que han desaparecido ya Si se quiere ir Puede Pero igual no Hasta ahora Por asuncionar Igual no es la época Del mes En realidad Por asuncionar A ver Aquí solo hay la ducha La ducha No creo que podamos Hacer mucho más Es que Tenemos que poder Abrir esto No hay ninguna mano Con la estaca Ya dijimos que no Con la biblia sumo Que tampoco ¿Hemos conseguido algo Con la Con la cajita de música? Algo conseguimos ¿Qué? Que la monja Es suicida Ah es verdad Se me había olvidado Completamente Ah Amírala Ha venido a rezar Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruego por mi voz Que cambia cada vez que hablo Está rezando fervientemente ¿Quiere una biblia señora? No Ya tiene Ya se la sabe No necesita más Eh No quiere No quiere nada señora Señora Tiene un martillo Mira en la oda ¿No? A ver Igual le apetece el la oda O en la morfina O lo que coño sea Que tenían ahí Un botecito ¿El espejo? No Un viejo espejo Que apenas refleja ¿Me puedo dar con la... No Es que yo creo que ha llegado el momento De darle a todo con todo A ver si algo reacciona Elf ¿Qué? Elf ¿Qué? Ponle la música A ver si se triguerea el evento De escuchar música En esta habitación Y se va a la playa ¿Dónde podemos ir? ¿Has visto el bosque? O sea ¿No has mirado fuera del edificio? O sea Lo que se ve desde... Igual no Desde esta ventana Más allá de esos árboles Puedo ver los vetustos Tejados de Aberdeen Vale Pues muy bien Sí ¿Y esa especie de escalerita? ¿Se puede bajar por ahí? No Esa es la cañería Mucho escalón Para una cañería Creo que simbolizaban Menos escalones Y más lo de sujetar A la pared Pero píxeles Vale O sea Aquí necesitemos Algo afilado Y un puñetero De esclavaclavos ¿Dónde podemos conseguir eso? Del patio Podríamos No Pues Mira Por ejemplo ¿Qué tiene en el suelo? ¿Qué es ese píxel? Es el gris Parece su caja de herramientas Me pregunto si en ella Habrá algo que pueda utilizar Quizá pueda ojear dentro Si consigue extraerle Con la estaca Le puedes extraer Sácate la chorra Eh Troy Hábleme de este lugar Así en general Bueno Este edificio fue ordenado Construir por un obispo Episcopal de Aberdeen En 1805 En 1805 Ok Hable de la madre Elizabeth Ella es bastante estricta No te puedo decir mucho más Señor Deby Además creo que yo Tampoco le gusto mucho Es curioso Lo de Señor Deby Pero al mismo tiempo Me habla de usted Digo de De tú A ver Averdín Es el lugar en el que nací Y crecí Una de las ciudades Más grandes de Escocia Si miras Ah Ah Si miras en aquella dirección Hacia el noroeste Verás el campanario Más alto de la ciudad Parece un poco distraído Mister Deby Si Te has fijado Que he conseguido La herramienta Hombre pues si Porque se ha girado Para señalar Y Es un poco mortadelo Toda la situación Yo he tardado Un par de segundos En darme cuenta De que está pasando Ah Dios mio Ah No se preocupe Hábleme del monseñor Igual sacamos algo más No le puedo decir exactamente Después de todo este tiempo Nunca la he visto Quien sabe Puede que incluso Ni exista Señores ya me lo he dicho Eh Si Esto ya me lo ha dicho Bla 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 Venga Si ocurre la interrupción Tengo a un zombie Que rescatar Date otro Espera Date otro garbeo Por el jardín Pues si No garbeos Por el jardín Me lo he dicho Cuando ya había Pulso el botón A ver La herramienta Que es Es un sacacorchos Es una herramienta Parece que esta herramienta Se ha usado Con mucha frecuencia Pero ¿Para qué? Ah Pues exactamente Es lo mismo Que me llevo juntos No te debes tocar Eh Yo A mí me parece que Nos va a servir Para quitar clavos Sospecho ¿Me? Eh La oscuridad De su ojo Su cuerpo Está petrificado Tiene una mirada De absoluto terror En sus ojos Oh Dios mío ¿Pero qué ha ocurrido? Hable Hábleme ¿Yo? Pues claro La madre Elizabeth Está intentando Reanimarle Eh Ah Pues dale con la Biblia Bueno Que reanimarle Reanimarle Pero no O sea No puede ser Que esté la pobre monja Haciéndole CPR Y tú estés detrás Tocando la bandurria Eh No puede ser Un poco de Ah espera Que es Elizabeth Claro Puedo ir Puedo ir a la puerta Uy Valwin ha huido Valwin ha huido Valwin estaba esperando Detrás de una esquina A ver si pueda Su oportunidad De pirarse corriendo Bueno Es pirar cosas Estos son los papeles Con los que la madre Elizabeth Está tan ocupada Es un sudoku Coge William Neelands 13 de noviembre 1891 Causa de la muerte Inventada Notas Marcas de arañazos En su estómago Elmer Moore 17 de noviembre 1891 Causa de la muerte Pues no sé Notas Mostraba una escalofriante Expresión de terror En su paralizada cara Evelyn Benzie 20 de noviembre 1891 Causa de la muerte Constipada Notas Encontramos al paciente muerto Muy decramado Demacrado Y con una inusual palidez Teodor Hadley 23 de noviembre 1891 Que coño Pasaba en 1891 Causa de la muerte Fiebre tifoidea Mira Esta me suena de algo Notas Severas alucinaciones Minutos antes de su muerte Convulsionaba hasta que Los opiáceos Empezaron a hacer efecto Lena Ashton 27 de noviembre 1891 Causa de la muerte Tuberculosis El resto inventado Notas Marcas de color negro En sus dedos Claude Harris 10 de diciembre 1891 Causa de la muerte Desconocida Esta Esta me parece una buena Causa de la muerte Notas Murió mientras dormía También buena forma de morir O sea El día de diciembre Dijeron ya nos da igual Nora Dunstan 13 de diciembre 1891 Causa de la muerte Parada respiratoria Me gusta mucho Porque pusieron todas las muertes Puto locas Al principio Y luego ya hacia el final Ponerlas de verdad Porque ya se quedaron Sin muertes Puto locas Que inventar Notas Sin notas Ellen Blair 14 de diciembre 1891 Causa de la muerte Sobre dosis de marfina El paciente se suicidó Notas El paciente no parecía Tener síntomas de depresión O tendencias suicidas Oliver Foster 18 de noviembre 1891 Causa de la muerte Envenenamiento Notas El paciente fue ingresado Con serios síntomas De envenenamiento Ok Todo bien En este sitio Una llave grande Brillante Y herramientada ¿Qué vas a decir? No, agarra la llave Agarra la llave y corre La puerta está cerrada Pues abri no ¿Qué paso tan innecesario? Si por aquí no podíamos entrar Porque no nos dejaba Fua que hemos viajado en el tiempo Uy, oh Dios No le mires a los ojos Yo cuando quieras Te ayudo con las voces Aquí vas a tener que doblar David joven Que tienes una voz distinta Que David no joven Te aviso Porque en sus ojos habita Cada uno dice una parte De la frase Vive en una piña Debajo del mar La más profunda oscuridad Pues nada Adelante hijo mío Uy, este es el que tenía 80.000 crucifijos Ha afeitado al Jesús En el presente En el su Jesús No tiene barba ¿Realmente creías Que podías ocultarme Estos libros? Son Son solo libros De filosofía clásica Padre Platón Y Aristóteles Silencio Instrumentos de falsedad Guerra Es decir Falacias pronunciadas Por la serpiente La ciencia Ahora hijo arrodilla Te levanta los brazos Hostia, que rápido ha ido Pide disculpas al señor Uy, se ha arrodillado Que ya quisiera yo Cuando estoy haciendo ejercicio Hacer las squats tan rápido Reza al señor Malú mincé Sí, una canción de Malú No sé qué lo que es Es latín Malú mincé El mal en sí mismo Ah, vale Un extraño símbolo Con forma de ojo Sí, bueno De ojo O de seta Sí Yo veo una seta ¿Qué ha sido eso? ¿Se ha moñado Un bosquito gigante Contra la pared? Yo asumo que un cuervo Pero no es posible El ojo solo No sirve nada Tenéis que poner La estrella alrededor Y eso hace que Que Tulu se vuelva a dormir A ver, cuervos No, que se están rompiendo Los cristales Que no son cuervos Ellos de cosas El ojo del pájaro El ojo del pájaro Esto soy yo No, es que lo he leído yo Que lo he visto en la pared No sabía lo que estaba diciendo David Lo he leído yo espontáneamente Varios crucifijos Junto a la puerta Oye, ¿esta ventana ¿Qué le pasa? Pues verás los que tiene dentro La ventana no se rompe Pues que igual Igual no te has acercado No vas a tener Venga A ver cadáveres Ah, pues sí, vio Señor Tus ojos me queman No merezco ni perdón Ni misericordia Oh, señor Ah, perdón Perdón No había afectado A sus Jesús En el presente No, le ha arrancado la cabeza Le había salido más pelo O le ha arrancado la cabeza Porque yo juraría Que la cabeza estaba más alta Oh, señor Ten piedad de mi alma ¿A quién me envías? ¿Es a la muerte a quién me entregas? Ya se han agotado Las arenas de mi tiempo Padre Ernest Padre Ernest Ernest Han pasado muchos años Desde la última vez Que escuché ese nombre Desde... La semana pasada Por lo menos Padre Estoy aquí para poder recordar Tiene que ayudarme Se lo suplico Suplicas, penitencia Oración Tormento, redención Los tiempos pasados Solo nos traen Desgracia y dolor Padre Ernest Yo... Era uno de sus alumnos Pero por suerte... O sea De vez en cuando Hablo como usted Así súper complicado Sin venir a cuenta Pero no siempre Un antiguo alumno Dices Solo es el señor Que nos enseña Todos debemos seguir Sus mandamientos Su ordenanza Su ley Sus preceptos Su diccionario De sinónimos Acércate hijo Ven a rezar Junto a mí No 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 puedo No puedo No puedo hacer nada Tengo que seguir Sus intuiciones Las paredes están Completamente cubiertas De crucifijos El acto De una mente Enferma Y un crimen Contra el buen gusto Las dos cosas Una terrorífica Imagen de Cristo Crucificado Inexplicablemente Tiene un trapo oscuro Cubriéndole la cabeza El del pasado Tenía la cabeza Más grande Tenías tu razón El improvisado altar Está recubierto Por una densa Capa de cera Pero oiga Limpia un poco Las velas Prácticamente gastadas Apenas iluminan la habitación ¿Sabes que no está? Creo que se están Estoy oyendo los cristales Rompiéndose de fondo ¿El qué no está? ¿Sabes que no está? ¿El perchero de De colgar la ropa Para flagelarse? Creo que debe estar Detrás de la puerta Pero la habitación En el pasado Creo que tenía una ventana No No, 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 no Eran todo paredes Con crucifijos Todo En el pasado también No, no Tiene una gran quemadura Cubriéndole los ojos Está completamente ciego A pesar de su extrema delgadez Su voz La del señor ¿O la de quién? Pues la sabía pluma Son los cuervos La afilada espada No biosee Y el delicado pétalo No sé Te dejo elegir a ti El juego no creo Que nos deje elegir mal La sabía pluma Por decir algo La B No, no, no Estás envuelto en pecado Vale, se acaba de moñar Un crucifijo Sí Y ahora hijo mío Dile al señor Cuál es su camino santo La sabía virtud La culpa infinita O la bendita penitencia Puede que solo Podamos responder mal También te digo No, pues puede ser La bendita penitencia Este señor está siendo penitente A ver si La bendita penitencia La hace Ahí No, no, no Tu alma vive abrazada A la oscuridad Es que de verdad que me pregunto Si alguna de las tres Es realmente válida Como nos vaya a hacer Una pregunta Porque a crucifijo Estamos aquí Hasta dentro de esos capítulos Y ahora hijo mío Dile al señor Quién eres El peregrino sin rostro El guardián de la puerta O el marinero perdido El marinero Estoy bastante perdido Sí ¿Tiene usted un cuchillo? Para... Queremos cortar un tapiz Sí, sí Eso es hijo mío Vivimos perdidos En un océano infinito De culpa y un pecado Ay coño He acertado una No se ha caído el crucifijo Ahora déjame solo Que te doy Purificarme el alma Me imaginas que fallamos Los tres Si se nos come Pues igual Se nos puede comer ¿Dónde vas? Tengo cosas que mirar Sé que estás ahí No me has escuchado Fuera de mis aposentos Ah Tenemos que entrar Sin hacer tanto ruido Pon la musicita No A ver Igual puedo A pesar de ser ciego Consiga Muy buena idea A ver Puedo coger esto Una vieja cuchilla manchada De sangre Me ha alegrado Porque es una cuchilla Lo de la sangre Ya no tanto Pero no te ha visto Después está tosiendo O sea que Igual mientras tose Puedes acercarte Bien visto Yo no había caído Ay murmullo Ah murmullo Vale vale Bueno pero murmullo Santo Dios en el cielo Siento por ti Tú me estás a mis ojos Yo me los quemaré por ti Pero Hace falta leerlo Creo que Creo que está diciendo Las claves Tu espada Mi culpa Dale Tu luz está en mis ojos Tus ojos están en mi alma Tu espada está en mis manos Mi culpa está en tu corazón Vale No creo que te Bueno yo me voy Que me deje señor Que ya me voy Tengo una cuchilla La meto en la estaca Para el tapiz ¿No? Si Usando este trozo de madera Como puñadora Puedo usar esto para cortar Ja ja Ah vale Eh Bueno Elizabeth sigue por ahí fuera Haciendo CPR La pobre entonces ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Por qué Balvin habrá metido Al otro en el atabú? Rack 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 Hostia tío Joder pero caballero Pero vamos a ver Pero ya por favor Hasta el techo casi Sí colega Pero tío Bueno Muy bien Otra vez David jovencito No me acuerdo la voz Y por fin nuestro experto En filosofía Jeremia de Vita Aparece ¿Dónde estabas amigo mío? Te hemos estado buscando Me duelen las manos ¿Me vas? Bueno como decía Esta noche es el momento Perfecto para nuestra Próxima reunión Pero sospecho De alguien ajeno Nuestro grupo Nos está vigilando ¿De quién se trata Anthony? Queridos amigos Es el profesor Bill ¿Te refieres Al padre Ernest? En efecto No me cabe ninguna duda Por lo tanto Queridos amigos He decidido cambiar El lugar de nuestra reunión De esta noche ¿Os habéis fijado En la sala Que hay tras La pequeña puerta Del comedor? Puede He creído conveniente Pedir prestada la llave Para nuestros quehaceres Ya sabéis A las 12 en punto Encontraréis la puerta abierta Y yo os estaré esperando dentro Eso es todo compañeros Eso no suena muy bien Además Has pedido la llave O sea La gente sabe Que vamos a ir Tú eres tonto Un poco Eso, eso En latín Esto lo de ver Ver es creer O creer es ver Somos una secta Esto de los internaus Qué daño ha hecho Verdad Recuerdo que en este armario Guardábamos nuestros efectos personales Ahora está vacío No las ha abierto Igual hay cosas Oye, David No, David Sí, Balwin es Sí, yo soy David David, el tema De los cristales rompiéndose ¿No lo quieres comentar? No No quiere Las paredes están realmente deterioradas Creo que podría atravesarlas Con el mínimo golpe O sea, América Las podrías atravesar tú O las podría atravesar Un cuervo Volando en picado Recuerdo que esta era mi cama Cuando estudiaba en este internado No Pero ¿Qué? Bueno, igual se se recupera Con toda la vida El señor conejo Corría contento por el bosque En una cálida tarde de primavera ¿Puedo coger el...? No, creía que podría coger la vela Pues nada A oscuras Porque somos tontos Y no damos sombra Estamos muertos Alguien está muerto Atravesando un arbusto El señor conejo Se encontró con el señor lobo El señor boiter Y la señora serpiente Quienes estaban teniendo Una calorada discusión Sobre Cómo se lo iban a repartir O sea, conejo Corre Te iba a decir Porque nos ha encontrado Con el señor corrión Y el señor mosca Pero bueno Espera que igual no es sangre Igual es luz Lo que sale de la puerta Puede ser todo lo que quieran En esta vida Los píxeles pueden ser Incluso más píxeles El señor conejo Les preguntó Queridos ¿Por qué están discutiendo En un día primaveral Tan fabuloso Y agradable como este? Curioso no, suicida El señor lobo Descondió educadamente Lo que estamos intentando Decidir Es quién de nosotros Tendrá el placer De devorarle Porque no entendemos El concepto que compartir Es vivir El señor conejo Realmente asustado Respondió Pero yo no quiero Que me coman Yo quiero vivir Si yo no quiero Que me maten No me pueden matar Esto se sabe Todo el mundo Calísimo Pues igual si es sangre Pues igual O pintura A lo cual La señora serpiente Respondió sonriente Pide algo imposible El señor conejo Ya que todos Tanto usted como nosotros Vamos a morir algún día Más tarde o más temprano ¿No cree? Sí, lo que está pidiendo Es morir más tarde Señora Sí, o sea A mí me acaba de decir No, no, eso Que a mí me acaba de decir Más tarde o más temprano Pues tarde, gracias Muy amable Quiero que no me maten Eso es importante Ah, no, es que ha dicho No, ha dicho no me maten No, ha dicho no quiero morir Ha dicho quiero vivir Bueno O sea, ni siquiera es mentira Porque quiero vivir Es, puede decir Quiero vivir un puñadito de años más Señora El señor buitre añadió La señora serpiente tiene razón Pero deberíamos centrarnos en el asunto que nos ocupa Se está haciendo tarde Y por lo visto no nos ponemos de acuerdo ¿Quiere ayudarnos a decidir, señor conejo? ¿Quién cree usted que debería ser el que le coma? Hombre, claro 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 que lo voy a ayudar No me gusta esa sombra que hay en la pared Me gusta mucho porque leí una bella fábula sobre comer conejo Yo para mí esos tres cabrones son el capitalismo, pero bueno También Después de pensarlo un momento El señor conejo dijo cuidadosamente Ya lo tengo ¿Por qué no organizamos una carrera? El primero que llegue al claro del bosque será quien me coma Sin duda el señor lobo puede correr a gran velocidad Pero el señor buitre puede volar y esquivar cualquier obstáculo Y estoy seguro de que la señora serpiente conoce todos los atajos Por lo tanto creo que la competición estaría igualada ¿Qué les parece? Me parece que te ha caído mal la señora serpiente Sí, iba a decir O sea, que atajos ni que hostias O sea, el buitre puede ir en línea recta Aparte Bueno, ya sé cómo va a terminar la historia Pero no da igual A ver Gente Están haciendo danza a interpretación El hombre mosca O sea, hay unos cuatros que están simplemente delante de la ventana Y uno concreto que está en plan ¡Eh! Los tres depredadores coincidieron en que la competición era justa Porque la serpiente tan lista no era Así que empezaron la carrera y desaparecieron rápidamente Y el conejo se fue en dirección contraria La suma El señor conejo, muy contento por haberlos engañado Comenzó a correr con todas sus fuerzas En dirección contraria a la de sus depredadores Que empecinados por probar su valía Ni siquiera se dieron cuenta del truco Y ahora viene el twist de la historia, entiendo Supongo, igual el conejo se los come Que el buitre puede volar y puede encontrarlo otra vez Madre mía, que desmedido uso del rojo El señor conejo ya estaba muy lejos de allí cuando por fin pudo sentirse a sal Feliz y orgulloso de su ingenio respiraba tranquilo cuando de repente se escucha un estrépito La tierra tembló, los pájaros asustados se echaron a volar y todo se oscureció Fin Twist, tuvo un terremoto Pues como twist es una puta mierda Creo que twist es que le han pegado un tiro Pero top 10 de finales anticlimáticos de las historias de la humanidad Esta historia Pues el conejo iba y engañó hábilmente a su F*** WTF Creo que me van a matar Voy a volver a leer la nota Bueno, nos vemos luego ya si eso, yo me voy Un besi Un amor imposible. ¿Qué está pasando? ¡Uy, Dios! La historia de Balwin. ¿Ariel? Hay algo que he guardado dentro de mí durante mucho tiempo y es que te amo y siempre te he amado. Desde la primera vez que te vi, desde el primer momento en que sentí tus frías manos. Cada vez que me alejo de ti, echo de menos tus vidriosos, vacíos y muertos ojos. Echo de menos tu áspero pelo, tu grisácea piel y tu edón. Pero nuestro amor no puede ser... Vale. Es un amor imposible. ¡Ah, el título! Está bien que... No, otra vez no. ¿Cuánto tiempo he estado durmiendo? ¿De qué trataba todo eso? ¿Cómo otra vez? En mi pesadilla... Ah, la pesadilla del capítulo anterior. En mi pesadilla descubrí un lugar. Un lugar en mi memoria. Ah, vale. ¿Tengo que volver a encontrar la trampilla esa? ¿Cómo? Un espejo apolvoriento. Todos los espejos están apolvorientos. Vale, pausa. O sea, hemos tenido un sueño que puede que fuera una memoria, puede que no. Y luego hemos tenido el flashback del asesino por algún motivo. Sí, un poco. Que es un señor que es un zoofílico. O algo así. Hay zoofílico, perdón. Necrofílico. Los conejos irán a la parte. Entonces, igual tienes que ir a la habitación donde estaban todos los libros y la alfombra. La alfombra, los cojones, que ahora que sabes que está... Pues sí, probablemente sea la alfombra. Joder, es que destacaba un montón. Lo raro es que no habíamos podido tocarla antes. Si es que brillaba, tenías que taparte los ojos. ¿Qué decías? No, no, no. Decía que todavía estoy molesta por la mierda final de lo del conejo. En plan... Sí. Como si te están contando Blancanieves y en el último momento, desde que el príncipe la bese, dice... Por cierto, los aguacates en el super estaban de oferta. Fin. Hola. En mi horrible pesadilla, vine hasta aquí. Ah, sí. Ah, muy bien. Es la trampilla que vi mi pesadilla. Desde ahí dentro emana un hedor insoportable. Hay algo ahí abajo. Los cadáveres de toda la gente que el cabrón de Balwin se ha comido o algo. Sí, sí, que se nos ha quedado todo. ¡Hostia, espera! ¿Son las monjas? Creo... Creo que es Balwin quien habla. Estaba ahí, justo enfrente de mí. Estaba chillando. Yo creo que Balwin es barbaco. No, espera. Está hablando del de la izquierda que está moribundo. ¿Dónde está? ¿Dónde está el mouse? ¿Dónde está el ratón? Ah, no está. Que se ha morido. Está muerto. Su cara es el fiel reflejo del horror. Varias carnidas usadas para atraer aquí a los cadáveres. ¿Quién está detrás de todo esto? Y sobre todo porque están desordenados. Sí, verdad. Debe llevar muerto más de una semana. Su cara todavía conserva una terrible expresión de horror. Moscas, moscas. Me gusta mucho que Jota está súper chill en esta situación. Es como, ah, pues esta cara, tío, un poco me la cara. Ah, pues esta, un poco me la cara también. Es el efecto Silent Hill de entrar en una habitación completamente llena de sangre hasta el techo. Y decir, nada que destacar. El cadáver descompuesto de una mujer joven parece como si le hubiera devorado a un animal. Las paredes están salpicadas de sangre seca. O sea, les ha matado aquí abajo. Bueno. Pues hombre, si no, se ha puesto súper creativo. Volvemos a viajar al pasado. Ya. Lo único bueno de viajar al pasado es que usas la voz de Jota joven. Tan puntual como siempre, David. Ahora solo queda presentaros a nuestro invitado. Ya puede entrar, profesor. Ay, Dios. Padre Ernest. No te preocupes, amigo mío. Le he invitado para que nos acompañe esta noche. El profesor comparte con nosotros el mismo hambre de saber y quién mejor para completar el grupo que un renombrado teólogo. Me sigue doliendo las manos. Además, no debemos cerrar las puertas a aquellos que estén dispuestos a explorar más allá del... Hostia, a las ínfulas. El momento que tanto tiempo hemos esperado ya ha llegado. Por favor, todos vosotros sentaos y comencemos con el procedimiento. En breve se abrirá la puerta y puede que por fin veamos qué se esconde tras ella. Ah, o sea, que esto no es simplemente una reunión. Están invocando a Tulu. Bueno, están haciendo una ouija, una ouijita entre amigos. No sé. Ahora os pido que cerréis los ojos. ¿What? No os sobresaltéis. Vais a sentir un leve pinchazo cuando se inyecta el suelo. No, no es una ouija entre amigos. No, no. Abort, abort la visión porque claramente está... No, no. Lo del suelo es nuevo, ¿ves? No lo habéis comentado antes. Ah, pues nada, píchame. No pasa nada, a defenderme, ¿pa qué? Ojos. También te digo... Pausita, pausita. También te digo... Que claro... Hostia, ahí viene el padre. Un momento. Pausita. También te digo que cuando Jota dijo, No, mi amigo del instituto me llama para que le ayude. No, tu amigo del instituto no, compañero. Una persona con la que cometiste crímenes posiblemente jartísimos cuando eras adolescente y te metiste en experimentos chugos de cruzar la realidad. Esto no es un amigo normal, Jota. Esto es el amigo que te incrimina en movidas. Tú te lo tendrías que haber dicho. A pesar de todos estos años, no he olvidado cómo suena tu voz. Tú eres el cuarto testío. Yo soy el olvidado, cómo suena la voz de esta señora. Vale. No como cuando era joven, así que no sé por qué lo hice. Ha cambiado mucho desde entonces. Antes era así, como... Y ahora es así. Es que muy distinta, señor. Lo recuerdo. Ahora recuerdo lo que pasó. ¿Qué fue lo que vimos? Nos drogamos hasta el infinito. El ojo del pájaro. Malumince. ¿Qué nos pasó? ¿Qué es lo que vimos? ¿No lo acababas de recordar? Debes decírmelo. Bueno, yo le hablaría a usted a este señor. Bueno, debes hacerme entender lo que mi mente no ha podido desentrañar. No es el momento de hablar con este vocabulario. No, y aparte, ¿no te da por pensar que igual lo mismo si lo has olvidado? Estás mejor habiéndolo olvidado, campeón, crack de la actividad. Dejando estar esto y yéndote a la costa de, no sé, Benidorm a tomarte un daiquiri. ¿No lo has pensado que igual tu sangre inglesa te tendría que estar tirando hacia una playa española en lugar de hacia un internado en Escocia? ¿No lo has pensado? Y que hay tres cadáveres en el suelo, es algo a comentar. Y que hay tres cadáveres en el mundo del hombre, abrimos lo que nunca debió haberse abierto y haciéndolo retiramos el velo que separaba nuestro mundo del de él. En la obsesión por ver, fuimos nosotros los vistos por el ojo del pájaro. Me gustaría decir que si el velo se rompió por cuatro adolescentes de mierda y un cura, pinchándose droga blanda en el sótano de un internado, menuda puta chusta de velo, me gustaría señalar. El ojo del pájaro nos vio, nos recuerda, nos mira y nos llama desde su nido de oscuridad, desde su abominable guarida. Todos estos años he intentado volver a él, pero ahora ya no me quedan fuertes. Esas pobres criaturas son demasiado frágiles, carecen de la visión necesaria para poder volver. Ninguno de ellos ha vuelto, solo nosotros, los cuatro testigos. No, éramos cinco, o sea, éramos cuatro jóvenes y tú. O sea, que está tirando a Peña contra el ojo del pájaro a ver si vuelven y lo que pasa es que explotan como globos de agua, pero de gente. Y ya ha espichado un amigo, que hay otros dos amigos y yo. ¿Quiénes son los otros dos? ¿Dónde están? Sí, porque eran los otros dos. ¿Qué son cinco eso, joder? No me salen las cuentas. Que no, que es el cura y cuatro testigos. Claro. Desaparecieron al igual que tú. No he tenido noticias de ninguno de vosotros, pero me pudo la curiosidad. Esta maldición se llevó mi fe y mi cordura. Dios misericordioso, perdóname porque he pecado. Todo se acabó. Lo único que nos queda es rendirnos, rendirnos a él. Sí, hemos pecado gravemente y ahora nuestra única absolución está en las llamas. ¡En arder en las llamas! Sí, cuidado de VIP, que eso es... Las mayúsculas no son buena indicación. Y como te tenga que quemar... ¡Hostia! ¡Malun! ¡Hostia, los píxeles! ¡Hostia, los píxeles! ¡Sí! ¡Malun! ¡Pim! Bueno, pues nada. ¡Sí! Nada que destacar. Eh... ¡Guaua! ¡Hostia, aquí! ¡Bien! Bien, 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 bien. No perdemos el tiempo, no perdemos el tiempo. Tonterías. ¿Se ha acabado el juego, Elf? Estoy oyendo como golpes contra una madera o algo así. Ah, porque te están metiendo en el ataúd. Mmm, probablemente. Y vigila que igual antes de meterte en el ataúd te ha tocado inapropiadamente. Creo que me están enterrando. Sí, creo que el ruido que se oye ahora es arena sobre el ataúd. Me parece guay porque así cuando te mueras ya no hay que hacer nada más, no hay que esforzarse. Bueno, pues nada. Ahora vivo aquí. La aventura continúa en el episodio 3 con uno de los otros dos testigos, supongo. Oye, pero escúchame. Te escucho. ¿Y si la aventura del capítulo 3 es tú todo el rato dentro de una caja, cambiando de postura para dormir mejor? Hostia, espero que no. Bueno, ha sido un final de capítulo. En el anterior capítulo matamos a una monja y nos dijisteis que estabais orgullosos. Así que en este capítulo nos hemos matado a nosotros mismos. ¿Seguís estando orgullosos, YouTube? ¿Os sigue pareciendo bien? Tenemos que continuar escalando este avalancha de muertes y en el siguiente capítulo matar a, no sé, todos los personajes que aparezcan. Lo haremos, YouTube. Lo que sea, para que estés orgulloso. También hemos provocado el suicidio de un monseñor. O sea, primero una monja, ahora un monseñor. El siguiente es el papa ya, ¿no? Creo que igual hay un arzobispo antes, si queremos hacer las cosas bien. Un cardenal. Demasiado trabajo. Esperamos que os haya gustado y que la semana que viene vengáis a ver cómo empezamos el capítulo 3. No tengo ni idea de cómo va a ir esto. Sí. Pues nos despedimos. Hasta la próxima. Chico, chao. Chico, chao.